Bueno, vamos a arrancar con una información que recogí de un accidente con derivación fatal. Estoy hablando de un involucrado, un ómnibus de transporte público que estaba fuera de servicio, línea 6 en Ceballos Cue. El conductor y supuestamente su compañero de trabajo, el que hace el trabajo de limpieza y compañía, estaban supuestamente farreando juntos desde el horario de la mañana y a la tarde, a la tardecita, se iban a salir ya como para irse a su casa, le iban a llevar al acompañante, en este caso me refiero a Gustavo Joel Rivarola Gómez de 31 años de edad, y en la cercanía ya del refugio RC4 allí en Ceballos Cue, tiene su casa y ya estaba por llegar cuando él iba a descender, supuestamente ya estaba en la estribera, agarrándose el famoso de la estribera donde uno baja, ¿verdad? Esto probablemente acostumbran a viajar, ir y venir, pero como estaban probablemente en estado etílico, porque el conductor sí estaba en estado etílico, dio positivo el Alcotest 1,03, bastante alto el nivel de Alcotest, bastante alto el conductor, y que el otro, antes de que el unibus se detuviera en forma íntegra, bajó y pasó al frente, cayó al frente a la rueda del vehículo, lo pasó la rueda delantera, como así también la rueda trasera. Allí ya llamaron al personal de SEME, sin éxito alguno, ya imposible, ya porque falleció en el lugar del hecho en sí. Gustavo Joel Rivarola Gómez de 31 años y el conductor Blas Duarte Núñez de 49 años, que está detenido en la comisaría 23 de Ceballos Cue, que como dije ya dio positivo al Alcotest 1,03 de graduación, al menos de Alcobol. También el colectivo se encuentra frente mismo a la comisaría de Ceballos Cue, fue como una evidencia de lo que ha acontecido ayer a la tardecita ya en Ceballos Cue, una vida sesgada nuevamente en un accidente de tránsito. Vayamos a escuchar al oficial Víctor Galeano. No unidos que estaba fuera de servicio, el conductor, aparentemente le iba a bajar a unos compañiantes, se iban hacia la parada, en dirección a la parada de la línea 6. Y al bajarse, trasrabilló y se cayó, quedó bajo la rueda. Sí, sí, como personal de CEME, vinieron, trataron de reanimarle, pero no había caso. ¿Le llevó abajo? Sí, sí, las dos ruedas, las dos ruedas, lado derecho. La delantera y trasera. ¿Dio positivo a la gota o no? Dio positivo. ¿Dio positivo a la gota? ¿Estaba fuera de servicio? Fuera de servicio estaba. ¿Competentemente entre compañeros? Sí, parece que la víctima trabaja luego con ellos, era su lavadero, su lavadora o así. O sea que son personas conocientes. Son personas conocientes. Vive ahí mediación el donde ocurrió el accidente. ¿Algo pudo decir el chofer, el conductor? Y dijo que, supuestamente, antes de que se detuvo toda la marcha, él trató de bajarse ya. Eso fue su versión.